El caso de Recoleta es muy interesante porque fue, en el caso paradigmático de la farmacia popular, fue replicado a nivel casi nacional, incluso por municipios que no tienen la misma orientación política del alcalde Jaue, porque se identificó una necesidad local que no estaba siendo cumplida cabalmente ni por el gobierno central, por el gobierno de Chile en cierta forma, ni por los privados. Entonces desde la comunidad y desde la municipalidad, con los recursos de la municipalidad se generó satisfacción de esa necesidad tan importante como son los medicamentos. Entonces es un caso interesante, pero ese rol, finalmente es un rol económico y social de la municipalidad no está reconocido tan claramente en la Constitución. Entonces, el día de mañana con una nueva Constitución hay que darle ese rol, no solamente de promover el desarrollo local, sino que cumplir y satisfacer necesidades concretas de índole económica y social a las municipalidades. Gracias por ver el video. Gracias.